Hola gente de esta comunidad, en esta ocasión les voy a contar esta historia que le pasó a una amiga cuando ella era niña. Esto pasó ahí en Sinapecuaro. Bueno, dejaré que ella la cuente. Cuando vivía en una casa muy retirada de la entrada, así se llama un lugar de Sinapecuaro, la entrada. Bueno, para llegar a mi casa tenía que pasar por un lugar muy oscuro. Había muchos nopales, pero justo donde estaba un nopal muy grande, ahí salió un señor que cuando pasaba siempre ahí estaba la sombra de aquel hombre que me daba mucho miedo. Mis papás peleaban mucho. Cuando mi papá llegaba tomado, y pues yo era una niña, pero recuerdo que tenía que estar despierta para darle a mi papá de cenar, pues mi mamá estaba enojada con él. Y no le daba. Y más porque a esa hora tenía que prender lumbre para calentar la comida y tenía que pasar por donde ese hombre del nopal salía. Yo hacía como si no lo veía, pero él hacía cosas por llamar mi atención. Hacía ruidos muy desagradables y fuertes para tener mi atención y yo tener que aguantar todo eso y ser fuerte por mí y por no asustar a mis hermanos. En una ocasión, mi hermana la más chica me pidió que la acompañara al baño y este estaba separado de la casa. Cuando de pronto ella empezó a llorar y decirme, mira hermana, mira para el nopal, un señor nos está viendo y creo que viene para acá. Solo abrazé a mi hermano y le dije, no pasa nada, vámonos adentro y no voltees para atrás. Y como estábamos chicos todos, estábamos en el mismo cuarto y me puse a calmar a mi hermano que no paraba de llorar. Yo también tenía mucho miedo, pero como no quería despertar a mis papás, traté de que no hiciera ruido. Por fin ella se calmó y se quedó dormida, pero en eso mi hermana empezó a hablarme. Hermana, hermana, un señor estaba al lado mío y me dice que me vaya con él. Yo le dije, ¿cuál señor? Él me contestó, uno vestido de rojo y tiene unos dientes muy grandes y una risa muy mala. Le tengo mucho miedo, pero me dice que me va a llevar con él. Igual estuve cuidando de mi hermano, pues era uno de los más chicos y como yo era el hermano mayor tenía que ser fuerte por ellos. Al siguiente día le conté a mi mamá lo que nos había pasado, pero ella solo me dijo, ¿Estás loca? ¿Cómo crees? O a lo mejor es el diablo que se los quiere llevar. Como mi mamá no me vacía caso, mejor se lo conté a mi abuelita. Ella era muy buena conmigo y ella me dijo, No hija, no tengas miedo, tú cuida de tus hermanos porque algo muy feo se los quiere llevar. Ya sea el diablo o muerto, tú ponte una cruz y con esto te protegerás y también a tus hermanos. Pero la primera noche que puse la cruz fue como una pesadilla, porque se escuchaban ruidos horrendos como si fuera pelea de gatos y una mujer llorando con un llanto de mucho dolor. Y como nuestro techo era de tejas, de barro, se escuchaban ruidos arriba de la casa como si quitaran las tejas y rasguños en ellas. Pero lo más raro de todo esto es que mis papás no escuchaban nada de lo que escuchábamos nosotros. Y déjenme decirles que esto era cosa de todos los días. Aunque ya estábamos más grandes, todo esto nos seguía pasando. Hasta que todos nosotros fuimos creciendo y haciendo nuestras propias vidas fuera de esa casa. Como ven, es una historia corta, pero muy entretenida. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.